Queridos campeones, es una alegría enorme teneros aquí una vez más para celebrar vuestra gesta de ayer, que no es otra que ganar por segunda vez la UEFA Europa League. Enhorabuena, anoche hicisteis un partidazo, un partidazo contra un rival digno y duro, el Atleti de Bilbao. Jugasteis de maravilla y los madrileños nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Y este título confirma al Atlético de Madrid como uno de los grandes de Europa y del mundo. Gracias por hacernos sentir tanta emoción, gracias por llevar el nombre de Madrid y de España a lo más alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!